Grupo Cero Televisión Saludos a todos y todas y saludas compañeras Buenas Una semana más en ellas conversaciones diversas pero sabéis que de algunos temas no se pueden hablar porque nos censuran nos quitan el programa ¿Y cuáles son los temas de los que no se puede? Esos que hace pi no se puede hablar porque hay censura y no son temas sexuales no son temas sexuales, de sexo podemos hablar ahí un montón No sé si lo escucha Clemón que abre la boca Está censurada Que solo se puede hablar de salud mental Ahí por ahora no intervienen como otra policía Porque estamos todos locos ¿No? Estamos todos locos Porque las farmacéuticas dicen si hablan de eso se dan cuenta de la necesidad que tienen de pedir ayuda y como los psiquiatras están anuntados por la farmacéutica pues todo el negocio Pero no nos conocían No sabían que nosotros recomendamos psicoanálisis Que ponemos a la gente a vivir a trabajar a amar y bueno eso produce otro tipo de beneficios que no va siempre para el mismo saco ¿No? ¿Qué cosa? Eso que las cosas quieren que vayan siempre para el mismo saco ¿Cómo puede ser? Que el dinero tenga que ir para el mismo saco que no se reparta Pero es un saco roto ¿No? No te creas Tienen bastante dinero Sí De roto no Y bastantes subvenciones No El que rompe es la cabeza del que va Ah Que luego son trenzas de poder muy muy fuertes que tienen los grandes fondos económicos y que luego censuran la posibilidad de otras personas y de de los empresarios más pequeños hasta de los propios países de que establezcan la posibilidad de redistribución de la riqueza Eso parece que está prohibido ¿No? Tal como ellos entienden el capitalismo Claro Es verdad que hay gente que piensa que el capitalismo es lo que vivimos que no hay posibilidad de otro tipo de capitalismo ¿No? Que eso es lo único que se puede Es el reparto de la riqueza ¿No? El capitalismo en sí No El capitalismo es la producción es el modo de producción ¿No? Luego está la política ¿No? El reparto de esa riqueza Pero yo creo que no es tanto de la de reparto de las riquezas porque el problema no es tanto del reparto de la riqueza o no exclusivamente sino ya ¿Cómo están produciendo? ¿Cómo están explotando ya en la producción ¿No? Que ya en ese paso no están produciendo de una manera saludable que lo podrían hacer Porque claro la gente dice no porque el capitalismo es para ganar dinero lo único que les importa es ganar dinero pero mentira pero mentira cochina hay otras maneras de ganar dinero y mucho dinero colaborando con otros en lugar de hacer guerras ¿No? Pero que claro es mucho dinero pero donde está entonces de donde está el dinero si el dinero está en las empresas de armamento pues claro lo que les interesa es hacer guerra porque es ahí donde quieren ganar dinero pero si mañana quieren ganar dinero en muchos más ámbitos pues claro vamos a poder abrir el asunto de otra manera ¿No? Es una cosa de no poner límites ¿No? en algunos sitios ¿Cómo? que yo creo que es una cosa también de no puntuar de no poner límites en algunos lugares ¿No? de esa distribución esa producción estamos en ella Lo de los límites no lo entiendo para nada no sé qué dijiste de los límites ¿Hay límites? ¿Existen los límites? ¿O cómo es? No Hay límites ¿Pero para qué? Para pasárselos por el culo porque no es lo que está pasando ¿Eso se puede decir? Sí Bueno culo, culo Culo sí ¿Podemos decir palabras divertidas así para disimular un poco? Caca, culo, pedo, pis Caca Así se entiende pero no se entiende La anatomía La guerra tampoco se puede hablar Me encanta la guerra ¿Ah sí? De la guerra sí La chica de la guerra Porque te encanta Por eso que te encanta Hasta ahora fue cosa de hombres Mirá cuando las mujeres hagamos la guerra Lysistrata hizo ¿Se acuerdan de Lysistrata? Claro Una huelga 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 Ahora con el tráfico Con el tráfico de las chicas Como no es lo mismo No es tráfico Bueno No No es lo mismo Pero digamos que hay tantos que no necesitan a su mujer ni bueno y a veces ni siquiera a la mujer Digo que ¿No? Recuerdo la frase de Menaza que dice que lo más prohibido es una sexualidad entre adultos Heterosexuales Bueno entre adultos No Dice heterosexual entre un hombre y una mujer ¿No? ¿Cómo dice la frase? Bueno sería lo mismo Pero si no hay un hombre y una mujer ¿Qué hay? Bueno ¿Cómo es que te lo diga? Bueno Siempre hay un hombre y una mujer ¿No? Aunque sea con Bueno Aunque estén a cuatro patas También hay niños Aunque estén a cuatro patas Ahora que son niños porque si no es un hombre y una mujer son niños Son niños Son niños Buscan qué La protección y el amor materno Claro Repetir esa secuencia Infantil ¿No? ¿Pero de qué estáis hablando? ¿De la perversión? Ok Desde que tú has llegado Emma empezó a hablar de eso De las perversiones Claro porque si no son un hombre y una mujer pues o dos hombres pero uno hace de hombre y otra mujer o dos mujeres que se hacen hace de hombre y otra de mujer aunque cambien estos papeles porque siempre van cambiando también Entonces ¿Qué es? ¿Con una silla? ¿Con un perro? ¿Con un...? Bueno con una silla no me lo imagino porque la silla tiene cuatro patas Bueno pero seguramente habrá algunos habrá algunos mira ya con los animales chiquititos y que incluso con lo inanimado Claro hacen objetos además hacen objetos y venden y la idea de futuro de la sexualidad que nos están metiendo en la cabeza es cada uno en su casa con sus artilugios y toda esa forma alterada y hay gente que dice que hay hombres que van diciendo que se han comprado una muñeca que tiene nombre que la visten y que están encantados y enamoradísimos Norma enamorados Pero el problema no es que existan esos locos porque siempre han existido enfermos mentales el problema es que las autoridades sanitarias los medios de comunicación presten voz y publiciten esas formas patológicas de desarrollo de las personas eso es lo dramático de nuestra época esa publicidad donde la normalización de la enfermedad y de las desviaciones pone en peligro nuestra propia especie ¿son las guerras las que van a acabar con nosotros o es esto? Bueno si tiran la bomba nuclear empiezan a hacer el colabora de bombas nucleares pues me parece que sí que no sé quién va a quedar lo que pasa es que Putin no está loco bueno pero pero amenaza no pero lo que amenaza son otros una cosa es la amenaza Putin no está loco los otros están bastante locos amenaza dicha y otra cosa es la acción pero la amenaza de castración tiene que estar que es lo que él ha hecho ha dicho cuidado con lo que hacéis porque yo también tengo bombas y las tengo dirigidas hacia vuestro territorio pero que lo tiene que decir lo tiene que decir muy bien pero una cosa es decirle y otra cosa es hacerle además lo dice porque sabe que el que tiene enfrente ya la ha tirado ya lo ha hecho no fue una amenaza fue un ataque con una bomba atómica con una bomba loca que está imperando por el mundo y que se le publicita y que se le da voz entonces tenemos que reflexionar queremos que la locura rija la vida pues acaba con la vida no claro hace falta esos límites como decía Norma no hay límites por eso tiene que aparecer alguien que ponga algún límite en este caso es Putin que luego le ponen pero como al padre cuando va y pone un límite y entonces Putin ahora mismo es el mejor padre que existe entre otros pero gobernantes que hace de padre de una nación y que piensa el futuro de su nación pero no solo de él sabe que su nación no es una isla en el universo todos los rusos que están a su favor en Estados Unidos ¿quién va a seguir una decisión de guerra? ¿quién sigue una decisión de guerra? ni siquiera en Estados Unidos ya pueden sostener digo que deben estar y hablemos de Francia también apoyando bueno es un delirante eso es un delirante es que le dice que debe ser una cosa afectiva y personal porque dice que no quiere que Rusia gane y entonces pero no sé si es algo porque está diciendo que si Rusia gana se lleva el 30% del comercio del trigo y están diciendo eso no sé a los agricultores o no sé como para asustar pero diciendo ojo si gana bueno pero poderoso caballero don dinero ya lo dijo que vedo ¿no? ahora esto tiene que ver con la huelga de los tractores entonces no pero no es la huelga de los tractores es la huelga de los agricultores que ganan un nada un nada y que todos están ganando dinero sobre el trabajo de ellos y nadie se quiere ocupar pero nadie se quiere ocupar porque los quieren eliminar es que dentro de poco quién se va a interés dónde van a digo que van a comprar fruta trigo y todo eso en otros lugares que en Europa sí pero el otro día llegaba un aviso de que las frutas que vienen de Marruecos no están cumpliendo con los los cánones establecidos o los criterios establecidos por la para la salud en España por la oficina del consumidor o lo que sea en toda Latinoamérica tampoco cumple pero claro y decían todos los los patógenos que vienen en esa fruta y dices entonces se lo ponen a los españoles y luego nos quieren liquidar incluso se están envasando con el certificado de origen de Huelva por ejemplo y luego vienen el origen es de otro lugar entonces están señalando que se están empobreciendo la verdad es que nos están tercermundizando porque ya tenemos aquí enfermedades del tercer mundo ya nos todo lo que era de la sociedad avanzada del primer mundo que se supone que es para cuidar ya no somos sociedades avanzadas lo estamos eso es perversión nos lo estamos saltando porque hay normas ya están hechos los límites lo hicieron nuestras generaciones anteriores y ahora nosotros nos lo saltamos todo o nos inventamos no sé qué para cargarnos a los agricultores de aquí es como la globalización cuando conviene para lo malo claro pero no para una normativa de salud claro no para cuidar bueno ellos venden las normativas de salud de la OMS como algo bueno no digo pero no se cumple los que están los que están en el poder y que van a dar normas son dueños de laboratorios que están dirigiendo la OMS entonces claro hablan de su conveniencia pero lo que a mí me llama la atención es que también lo que están largando todo ese daño porque cuando hay guerra pues hay guerra en territorios si tú no estás en el territorio te zafas pero ahora son males digamos que están invadiendo todo el mundo entonces ellos también van a estar afectados sus propios hijos también van a estar afectados es decir que es como una cosa que no es que quieren eliminar que atacan al ser humano lo que pasa que hemos han inventado que se creen inmortales han inventado la compra de hijos ahora se fabrican hijos se compran los hijos es decir que que se creen que el dinero lo puede comprar todo sí pero que se creen que son dioses ellos están separados del resto claro como viven realmente viven separados del resto porque van a otros restaurantes van a otras tiendas van a otros médicos van a otros no se relacionan con el populacho entonces ellos viven ahí con los trabajadores no les va a llegar el virus a ellos eso es lo que creen tienen otro peor tienen otro peor creen inmortales son humanos y les va a llegar bueno son humanos son de la especie misma especie ya veremos no son humanos sí es fuerte como otra clase como si fueran de primera clase pero son otra clase y además muy alejada de la clase media digo cada vez se aleja mayor bueno y de la clase la primera clase no sé si hay primera clase pero de la clase alta también la clase alta ellos están a años luz de la clase alta bueno sí los súper 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 poderosos estos están en otro lugar digo que la clase alta es tan tan alto que ya mismo van a salir de la estratosfera adiós bueno eso es lo que quieren adiós adiós rey adiós pero si no son el príncipe el príncipe y el rey son nada al lado de estos el príncipe y el rey son pobres al lado de los dueños del mundo que se vayan que se vayan ha sido muy buena la cantidad de dinero que han debido ganar con los tratamientos genéticos que han puesto al toda toda la humanidad al 90% de la humanidad esa es la cantidad de dinero que han debido ganar y además firmando a los estados que no les van a pedir responsabilidades por las consecuencias que eso tenga y ahora están diciendo que han implantado ya un chip en el cerebro no sé para qué para bueno pero eso también nos van diciendo que es mucho el Elon Musk a mí me lo han puesto yo no lo quería decir el de Elena se notaba yo ya se lo había notado así a ver mostrame lo aquí con razón ahora entiendo ¿cómo lo han puesto? Laura ¿cómo se supone que lo han insertado? no han contado exactamente como es pero en Elon Musk es el del Twitter que te lo cuente a lo mejor es al mirarla no el otro día un muchacho vino a mi casa y me dijo ven te voy te voy a poner un chip entonces me lo hizo así y el chip subía hasta aquí pero la conexión era en otra parte me da un poco de vergüenza en el USB eso dijo el USB está aquí en el USB es que es muy chic hay que reírse señoras y señores porque la verdad por no llorar y un poquito de sexo un poquito de sexo que al final es lo más reprimido eso le dije yo al muchacho mira un poquito de sexo y luego el USB y luego me pones el chico que al final que quieren sexo y rock and roll bueno y tango eso sí que también lo saben que reprimiendo el sexo nos dominan mejor nos hacen inferices digo que también conocen los poderes del sexo porque esa represión sexual que está ahí repartiéndose sí al final llevan a un sexo insano también porque la gente se pone en riesgo su salud digo con prácticas un poco yo que sé al margen de lo que sería la normalidad y la salud se van a cosas raras qué prácticas pues de todo tiempo estoy recordando la quiero saber pues mira estoy recordando bueno no voy a dar ideas Norma no te voy a dar ideas que tú eres muy en privado en privado pero yo creo que no hay mal que mil años dure nos dicen nos quieren volver bestias pero las bestias también produjeron todo este camino que nos ha llevado a la evolución entonces que quieren que volvamos bestias que luchemos a mamporrazos el ser humano tampoco es estúpido y también desea vivir y desarrollarse entonces no no pueden acabar con nosotros Roma cayó el imperio de Roma esto va a caer claro no va a durar siempre sí claro el propio sistema se va se va a ahogar con su propia basura con su propio residuo con sus propias producciones porque es que un sistema sin límites al final claro una acumulación de porquería que se va a ahogar igual que las imágenes estas del plástico que están en los océanos bueno pero eso es una propaganda para que todos digamos qué horror mira lo que hemos hecho qué malos que somos qué malos qué asquerosos que somos ensuciamos el planeta primero y después para que inviertan para invertir para limpiar los océanos para no sé qué no sé cuánto digo que eso es muy propaganda que después existirá por supuesto existirá pero porque me lo enseñan todos los días bueno eso sí luego el uso que hacen de eso por favor es como una cosa que no a mí mi infancia me ponían me decían en el mar está la sirenita nestuno tritón la bruja del mar te acuerdas eran cosas más imaginativas ¿no? te entraban ganas de investigar ahora tú dices uy eso es un mestercolero ¿cómo voy a meter ahí? no es que a los niños les plantean el mundo como que el mundo es una porquería que ¿cómo voy a entrar a ese mundo? que está todo tan mal los jóvenes no saben no tienen ninguna ilusión de trabajar de crecer de para ver un futuro lo único que quieren es viajar yo creo que para no quedarse en ningún lugar porque quedarse en un lugar les aterroriza también para mover esa energía que tiene la juventud porque tiene una cantidad de energía que si no la pueden poner en una en una actividad en un camino productivo ¿qué hacen con ella? es movimiento ¿no? no se pueden quedar quietos año sabático en la plenitud de tu desarrollo un año sabático para hacerte la paja y está autorizado y visto bien no pero no seas tan exagerada un año no puede ser se le pone así de tanto darse hombre en ese momento en un año cuando uno más tiene que estudiar y hacer aunque haga varias cosas uno puede hacer varias cosas pero no hacer nada estar ahí de fiesta que quieres que te hagas borracho drogadicto no sé y luego ven el trabajo solo como un medio de realización material es una vida muy superflua si es lo que nos enseñaron antes de que llegásemos al grupo cero que es el que nos abrió la mente y nos rompió un montón de prejuicios lo que nos enseñan a todos es eso es para divertirse es el alcohol son las drogas son la noche y luego solamente se puede hacer una cosa y el trabajo es para trabajar para vivir y ya no puedes hacer nada más porque quien mucho abarca poco aprieta hay mucha frase que te dilapida hay el poema de Menaza donde la niña o la muchacha habla con el padre y que el padre le habla del dinero y de la acumulación y tal y la otra dice papá estás enamorado del dinero yo fabrico deseos fabrico una vida para vivirla no voy a estar ahí trabajando por ganar dinero y luego gasto el dinero como además otros me dicen que lo tengo que gastar en elementos materiales que no dan ninguna satisfacción personal al individuo o peor no lo gasta porque hay mucha gente que no lo gasta el dinero y tiene un montón de dinero y lo tiene guardado como la caca claro eso no es dinero ni es nada porque si no lo mueves el tío del pato Donald ¿se acuerdan del tío del pato Donald? el tío Gilito sí la acumulación ¿no? de tapar el oro el oro como fetiche ¿no? claro porque esos grandes capitales que son también podrían invertir yo que sé pero si invierten en armas cada vez peores en la droga el contrabando de las lanchas las lanchas donde transportan los que son los traficantes ¿no? tienen unas lanchas potentísimas donde las lanchitas del estado de la guardia marítima quedaran como un porotito al lado de esas lanchas que tienen los que comandan en el mercado de la droga ¿se lo cargaron a un guardia civil? a varios a varios pero es como eso dicen que no hay respeto de autoridad es como si ya les diera igual no hay ningún tipo de respeto es que son la autoridad ellos al final ponen otra ley que es lo que pasaba en El Salvador tenían era su ley eran los los dueños del país ¿no? digo imponen su ley y van corrompiendo pero también está corrupto y ellos corrompen más y al final todo el sistema trabaja para ellos bueno pero en el medio está la injusticia ¿no? porque los chicos que se meten con la droga es porque los seducen con el dinero se compran las zapatillas de marca se pueden no tienen dinero con tantisonante para divertirse en cambio el que trabaja no tiene todos esos lujos hay como una seducción también ¿no? los chicos que no tienen trabajo se meten ahí para poder sobrevivir también claro si trabajando ganasen lo mismo o más que sería lo lógico que trabajar te diera más dinero que meterte ahora parece que o si eres autónomo empresario que te penaliza trabajar porque todos son impuestos o dificultades y te entran a decir para eso trabajo trabajo para que para no puede ser uno trabaja para tener un medio de vida y hay que pagar impuestos pero pero no puede ser esa exageración que los delincuentes les sea más fácil ser delincuentes y ganen más dinero que el trabajador que cumple con la ley y con la norma eso no puede ser tiene premio ser delincuente claro claro bueno lo que decía Bukele que decía o sea los derechos humanos sí pero para los delincuentes pero para nosotros llevamos tres décadas muriendo a manos de ellos nunca se habló de los derechos humanos en El Salvador y ahora llegamos encarcelamos a todos los delincuentes y salen por ahí todo el mundo defendiendo los derechos humanos claro yo que sé que es absurdo vamos teatro del absurdo llevando a la vida cotidiana es como el mundo al revés vaya yo tenía un compañero de trabajo que era de El Salvador y decía que se vino a España o dice que iba un día en la rotonda pitó a uno que estaba se le cruzó en el paso y el tipo se bajó con una pistola para matarle porque le pitó y claro era ya un límite que estaba todo el mundo amenazado cuando hay establecido la ley que organiza la relación entre las personas las personas pueden vivir y pueden vivir con más calidad de vida y más libertad que cuando las leyes se infringen o no hay ley entonces es la ley del más fuerte la ley de las armas como sigue imperando en determinados lugares pero nos quieren volver a imponer eso cuando las personas civilizadamente podemos convivir vivir tranquilos pasear caminar si hay también un respeto de la ley y un respeto de la autoridad que tiene que velar por la ley no por los intereses del enchufado de turno claro en España ya hace 50 años casi que salimos de esa situación donde lo que imperaba era la fuerza de las armas y la dictadura ya estamos en otra en otra situación no volvamos de nuevo a esa que ahora son otras armas pero son las mismas armas pero una de las cosas peores también que aparece es la corrupción cuando parece que la ley no está y que se pueden beneficiar de las posiciones en las que están esto de las mascarillas último que salió también es experimentante por eso negocios en plena pandemia con la muerte los negocios del miedo por eso del miedo interesa también una población atemorizada y enferma eso es mucha pasta para los que le van a proponer una solución y luego claro tú dices para qué quiere el dinero para comprarse coches de alta gama es que es es absurdo es que es absurdo para qué quiere el dinero si es que luego no lo utilizas para nada peor en qué estarán invirtiendo en qué estarán metiendo irse a comer en grandes coches de alta gama un coche que no bueno hay alguna familia que conocemos aquí de la política que están invirtiendo su dinero en fondos buitres que compran edificios y echan a los inquilinos y viven ahora las viviendas son el nuevo negocio de la época es decir que bueno yo creo que los ricos siempre lo han utilizado han sido los terratenientes pero habíamos conseguido la posibilidad de que los trabajadores pudiéramos comprarnos con los préstamos hipotecarios comprar las viviendas y mejorar las condiciones de vida eso está terminando está terminando hay personas que ahora se cree que viven bien pero la generación siguiente sus hijos o sus nietos no van a poder porque no han defendido la dignidad de ese derecho y de esa necesidad si una vivienda te cuesta un millón de euros ¿quién puede comprar una vivienda? o si un alquiler te vale dos o tres mil euros y trabaja por mil ¿cómo puede ser? entonces un retroceso muy importante fíjate que en España ha salido una ley de la vivienda que no conozco los términos pero que intenta limitar por ejemplo el precio de los alquileres que ha subido muchísimo pero ahora son las comunidades autónomas que es la manera en la que está organizado el país pues es que cada comunidad autónoma asume la gestión de determinadas cuestiones por ejemplo la de la vivienda y Barcelona ha sido la única comunidad autónoma que se va a acoger a esa ley de la vivienda que intenta ese proteccionismo por los precios el resto de ciudades y de comunidades no quiere asumir esa novedad por ejemplo en Málaga dice que el ayuntamiento niega que haya una tensión en el precio de las viviendas está la gente que no se la puede comprar ahí está la tensión entonces están construyendo edificios con pisos a 800.000 600.000 euros super lujo vendiendo eso bueno a gente rica de otros lugares esas películas de ciencia ficción que enseñaban o que sí enseñan como un núcleo donde la gente todavía tiene agua cariente electricidad un ordenador que vive y después chabolas y kilómetros y kilómetros de chabolas o estás en el centro ¿no? donde te has podido agarrar es que suena que están fabricando eso pero perdón es que no trabajan ni para para esa clase social alta porque luego miren las construcciones que han hecho en Valencia son edificios que cualquier cosa los elimina todos y eran unos edificios de alta de altas calidades supuestamente bueno de altos precios de altos precios tan altos precios que la propia constructora promotora cayó en quiebra que algún chanchullo haría y asumió la promoción de viviendas del banco que la había financiado es decir corrupción alza de precios cuando tiene que haber un control decimos el límite del control del Estado pero el Estado si cumple una función de gestión por el pueblo y no gestión de los gobernantes que se lleven el dinero como pasaba antes ese Estado protege de esas injusticias se asume a un a un orden legislativo que regula pero eso le llaman intervencionismo del Estado es como ser izquierdoso y eso está prohibido populista dicen ¿no? dice Ursula von der Leyen en el artículo que usé ayer para hacer el escrito ese dice claro corremos el riesgo de si envejece la población y Europa pierde posición frente a otros países que el descontento social haga que salgan partidos populistas y corre riesgo la democracia en Europa dice porque salen los partidos populistas corremos corremos el riesgo tenemos riesgo de que que venga la libertad exactamente que se le desmonten es al revés es al revés claro pero mira apuntan al otro mira como lo dicen ya los populistas van a ser el pueblo cuando se levante y diga no os queremos ni ver más eso ya es populismo porque ellos están apoyando a Zelensky y a su partido nazi eso no es populismo le pone luego meten ahí todo pero ellos están apoyando o aquí en España al partido Vox que es de extrema derecha bueno el gobierno español está apoyando a Zelensky claro pero que están permitiendo es una orden es una orden es la orden de cortar me parece hasta que llegue Trump y diga se acabó la guerra parece que hay ventaja están diciendo que los pronósticos están a favor de Trump es que supongo que en Estados Unidos también hay mucha gente que no quiere eso que quiere parar eso bueno que queremos parar el tren porque hemos llegado bueno pero Europa es capaz ahora con Macron que Trump puede parar la guerra con no en Ucrania va a decir pero Macron va a querer seguir porque que loco es porque Trump va a ir a saludar enseguida si gana las elecciones lo primero que va a hacer es ir a saludar a Putin a Putin y a China va a ir a Rusia y a China claro ah si les parece si si es amigo de Putin y con China se va estupendamente es un hombre de negocios claro el periodista que fue a hacer una entrevista que ahora no puede entrar en Estados Unidos es un periodista de Putin de Trump si está impactado por después de la entrevista está impactado y no le dejan entrar a Estados Unidos no si entrar lo encarcela es que libertad libertad la libertad es presión estadounidense bueno aquí tenemos libertad porque nos tenemos que ir compañeras tenemos que ir seguimos el límite nosotros aceptamos porque volvemos la semana que viene si no haría un poco más la revolución si no haríamos la revolución bueno feliz semana igualmente feliz semana chao hasta luego chao canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta la revolución CC por Antarctica Films Argentina